Un futuro en el que las máquinas puedan comprender e imitar la escritura y gestualidad humana ya está aquí. La aplicación Gestures AGOGO, conocida como G3, permite crear trazos humanos a partir de muestras concretas de gestos y escritura. Actualmente, para poder reconocer escritura manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es necesario recolectar gran cantidad de datos, lo cual es muy costoso tanto en términos económicos como temporales. La herramienta, desarrollada por investigadores de la Universitat Politècnica de València y de la Ecole Politécnique de Montreal, permite generar 100 muestras sintéticas a partir de una única muestra humana y se puede utilizar desde cualquier navegador web moderno. Esta aplicación lo que permite es que a partir de una sola muestra, generar cientos o miles de ejecuciones, mismos gestos que al final suplen la carencia de datos que serían generados por un humano. G3 permite que usuarios no expertos en reconocimiento de formas sean capaces de crear, por ejemplo, una aplicación web que se controle mediante gestos. Lo que tienes que proporcionar es un ejemplo de cada uno de los gestos que quieres que controle en tu aplicación. Pongamos, por ejemplo, que para ir a la página principal quieres dibujar una casita para que vaya a la página principal o si quieres, por ejemplo, a tu aplicación quieres darle a me gusta a una serie de artículos, puedes dibujar un corazón para que lo haga automáticamente. Lo único que tendrías que hacer es proporcionar una muestra a cada uno, darle a sintetizar y la aplicación te genera todo. Más allá de la creación de escritura humana, la aplicación ha sido también utilizada en el ámbito de la salud. La herramienta ha sido empleada para la detección temprana a través de la escritura de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o trastornos cognitivos como la dislexia. Esta técnica también se ha utilizado para el análisis biométrico de firmas, incluyendo mejoras en los sistemas de verificación del escritor o en su propio reconocimiento. El trabajo de los investigadores valencianos ha sido publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology.